aquí ha sido donde que mi papá cocinó su chancho al horno pero en esta ocasión nosotros vamos a cocinar nuestro cuy al horno si quieren ver cómo mi papá ha hecho este horno vean en cocina con aquiles bueno primero vamos a ver un vídeo para sazonar el cuy ya está que ya hemos visto el vídeo ya sabemos cuáles son los sazonadores ahí está muy bien ya hemos lavado nuestra papa nuestro camote pero nosotros vamos a agregarle unas cositas más vamos a comenzar prendiendo nuestro horno vamos vamos a prender un fuego de cien esto es más muy fácil, esto es difícil de romper vamos a conectar bien bien el horno para que puedas cocinar mientras nuestro horno se va calentando nosotros vamos a ir sazonando con la ayuda de mis hermanos, echa todo, echa todo bien, acá echa todo ya esto solo vamos a echar la mitad hay que sobar ya, soba, soba soba, soba bueno ahora vamos a macerar vamos a macerar las bolas también estiven las bolas también ahora sí vamos a esperar nomás que nuestro horno se caliente y llegó uy, nuestro horno ya se está calentando Para eso vamos a ir haciendo nuestro barro y ya tenemos acá a mi hermano con un rabo. Ustedes no se hacen su mano, ¿ok? ¿Y tú? Yo sí preparo el barro. Ah. Voy a sacar todo el carbón para hacer el cuyo. Ya, ya, bonito, sácalo. ¿Ya, ya, ya todo? Sí. Ya, nosotros mientras vamos a ir decorando nuestro cuisito para meterlo al horno. Mientras que mi hermano está ahí sacando todo el carbón. Esto por acasito. Ya se lo quiere comer nuestro cuisito. Esto por acá. Esto también ya se lo quiere comer. Y los tomatitos. Uno por el medio. Y estos dos por acá. ¿Ya está, hermana? Sí. Sí, falta. He ido, ¿ya? Ya sí, hermanito. Trae rápido el cuisito. Miren. Ya está. Voy a meterlo, voy a meterlo, voy a meterlo. Ahí está. Ahora sí, trae, trae. Trae el camote y la paz, los traigan. Ahora sí vamos a poner nuestro barro para cerrarlo. Ahora sí, ¿estás bien? Te voy a meter. Te voy a meter. Cuidado. Cuidado. Ya está. Ahora sí, esto vamos a dejar que se cocine por una hora. Ahora sí, de acuerdo al sol, ya pasó una hora. Ahora sí, vamos a ir a sacar nuestro cuisito. Vamos a sacar este lado, porque si no, el barro se va a caer para allá y todo nuestro cuisito se va a caer. Ya está el cuisito cocinado, ahora sí. Ahí está. Ya está todo, las papas, camotes, zancuchaditos. Trae rápido el trapo. Ahora recarra el cuchillo. Sí, sí, sí. No toques todavía, no toques, no toques, no toques. A ver. Las papitas. Vamos a ver si ya se ha cocinado. Sí, ya se cocinó, a ver. Está rico, en prueba, hermano. Esto es todo, amigos. Si es que no lo has hecho, es porque todavía tienes miedo a tu cuisito. Come, come, come. Come, come, come. Come, ya la come. ¿Tú también quieres? No, ya está comiendo, la papa. La también la comen, porque como sea. Está rico, ya la comen. Uy, qué rico, miren, que se ha cocinado. Está rico. Mejor dicho, riquísimo. ¿Ya lo quieres? Esto lo estamos acompañando con una gaseosita negrita. Y por si acaso traigo los vasos.